El recién nombrado presidente municipal de Pilcaya, Fernando Ávila, sufrió un accidente automovilístico en la carretera federal Toluca-Acapulco, en el tramo carretero de las comunidades de Piedras Negras y El Mogote, del cual salió herido. El auto en el que viajó el alcalde junto con su familia se impactó con otro automotor, lo que dejó como saldo de una persona sin vida y varias quedaron lesionadas. El presidente de Pilcaya se dirigió hacia la comunidad de El Mogote para participar en los festejos de la población, sin embargo, ya no llegó por el percance que de inmediato fue enviado a un hospital del mismo municipio para su atención, lo mismo que las personas que salieron lesionadas. En un comunicado, el ayuntamiento de Pilcaya se hizo referencia a que el incidente está siendo investigado para esclarecer las causas del accidente. Hace unos días, Fernando Ávila y algunos funcionarios participaron en un evento masivo para la entrega de uniformes y material a las direcciones de seguridad pública y protección municipal de Pilcaya, así como se tomó protesta a los integrantes del cuerpo de seguridad. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.